¿Qué se supone que hace aquí, niña? El programa ya ha terminado. Estos son los créditos finales. ¿Y para qué son los créditos finales, Rosas? Bueno, es el segmento final en el que se menciona a toda la gente que ha hecho posible este programa. Lo que tienes que saber es que, de todos, yo soy el más importante. ¿Has disfrutado de mi show? Sí, Rosas. ¿Sabe cuál fue la parte que más me gustó? Déjame adivinar. ¿La asombrosa excursión de Zamba en el cuerpo humano? Me gustó la parte en la que Zamba y el doctor Carrillo van a los músculos. Porque a mí era cauteloso, intentó esquivar una pelota y se estiró un músculo. Tenemos más de 650 en todo el cuerpo. Yo no sabía. Sorprendente, ¿verdad? Sí. También vimos con Simón Bolívar y el capitán regalista cómo hacer alfajores. Me gustó que nos enseñen a hacer una receta de algo así de rico. ¡Ja, ja, ja! Eso se me ocurrió a mí. ¿No es genial? Sí. También, San Martín nos enseñó trucos para la vida al aire libre. Y vimos cómo hacer una buena tienda de campaña o una carpa cuando nos vamos de campamento. ¡Mmm! Interesante. Y después de Maravillosa nos contó su viaje a la cordillera de Mendoza y San Juan. La misma cordillera que cruzó San Martín. Estuvo bueno ese capítulo. ¡Ah! Eso también fue idea mía. Dime, ¿cuál es la excursión de Zamba que más te ha gustado? ¿A Chiapeyú? ¿Otra? ¿A los dinosaurios? ¿A el observatorio? ¡Ah! ¡Otra! ¡Ah! ¡Ya sé! La sombrosa excursión de Zamba en la casa de Sarmiento. ¡Oh! ¡Mi aburro! ¡Música! Se llama José, le dicen Zamba, nació en Formosa y le gusta el chipá. ¡Me aburro! ¡Me aburro! ¡Me aburro! ¡Me aburro! Ya no me aburro y viajo en el tiempo, la excursión va a comenzar. ¡Zamba! 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 Siempre hay una palanca, un pasadizo, un monumento, un sillón, un no pasar. ¡Vamos con Zamba, aprendamos nuestra historia! ¡Él nos lleva a volar! ¡Zamba! 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 Se llama José, le dicen Zamba, nació en Formosa y le gusta el chipá. ¡Zamba! 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 ¡Zamba!